Vivi, buenas tardes, Nacho te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allá? Bueno, muy bien y contento de esta noticia. Una vez conocida La Grilla hace apenas unas semanas, nos enteramos de la participación de ustedes en la Festa de la Confluencia. Bueno, me imagino que ustedes muy contentas también. Bueno, contentísimas, por supuesto. Semejante honor de estar en el escenario principal. El año pasado estuvimos como banda itinerante y este año, bueno, parece que nos vamos a subir al escenario principal. Más o menos a las 20, 30 horas nos estaban confirmando desde la organización. Así que, bueno, preparando un show con todos los condimentos de Baisuí. Bueno, eso queríamos consultarte, ¿no, Vivi? A ver, ¿cómo se va armando el repertorio? ¿Cómo se arma este show? Que quizás uno está acostumbrado, no sé, a verlas en algún lugar en particular, ya sea un teatro, en un casino, etcétera, y de golpe ante una multitud de personas que van a disfrutar de un show. ¿Cómo lo arman? A ver, ¿cuál es el secretito o cómo se va armando un show así? Bueno, en realidad es nuestra primera vez con tanta cantidad de público, así que un poco vamos tocando de oído. La idea es mostrar un poquito todas las alternativas que tenemos como trío en cuanto a la instrumentación, así que vamos a llevar todos los ukeleles, vamos a llevar el bajo eléctrico, vamos a llevar el contrabajo. Digamos, estamos armando un show que es obviamente acotado por el tema de los tiempos de los festivales, que van a ser más o menos de 20 minutos, pero en el cual podamos mostrar un poquito de lo que vamos haciendo con cada uno de los instrumentos y por supuesto con la participación del público como nos acostumbres. Claro, Vivi, bueno, me imagino que cuando se enteraron de la noticia, cuando se enteraron que iban a ser parte de la confluencia, empezaron ya a cranear la presentación, ¿no?, del fin de semana. Sí, realmente fue una sorpresa muy grande, no lo esperábamos, no lo tenemos para nada en los planes, este semejante festival que, bueno, en esta edición son cuatro días, se agregó un día más, así que, bueno, realmente contentísimas, y bueno, también con un poco de miedito, ¿no? Por supuesto porque es un escenario enorme, nosotras somos tres y hay que llenarlo. Claro, o sea, hay que dar todo sobre el escenario, Vivi. Todo sobre el escenario, va a incluir un poquitito de acting también, así que va a ser un poquito diferente a lo que estamos acostumbradas a presentar, nos exige un poco más, lo cual es fantástico, nos viene bien a cualquier banda, siempre le viene bien este tipo de desafíos, así que, bueno, esperemos estar a la altura. Bueno, ¿cuál fue la reacción del elenco, de las integrantes de By Swing? Porque, a ver, no estás sola, te acompañan dos grandes artistas también, y me imagino que, a ver, la respuesta, la sensación ante una convocatoria tan importante, ha sido también sorpresiva para ellas. Sí, por supuesto, fue realmente increíble. Es más, estábamos de viaje, con Jim en Buenos Aires, caminando por once, y tuvimos un llamado telefónico diciendo con quién hay que hablar para conseguir que By Swing se presente en el escenario mayor de la fiesta de la confluencia. ¡Cómo! ¡Claro! Así que fue, en ese momento, una cosa de, no, no puede ser, alguien que me pellizque. Pero, bueno, contentísimas realmente, porque también es un género que por ahí no es tan comercial, no es tan popular, pero, bueno, agradecidísimas de la oportunidad de mostrarlo a semejante cantidad de gente, que, obviamente, no es la que suele venir a ver nuestros espectáculos, así que, bueno, presentar, este, música a todo el mundo, música diferente, ¿no? Claro, Vivi, bueno, contanos un poquito de By Swing, ¿no?, para aquellos que por ahí no han tenido la suerte de verlas en algún otro escenario y tengan la posibilidad de hacerlo ahora. ¿Cuándo surgió? Brevemente, ya sé que hemos hecho varias notas aquí en el programa, pero, bueno, siempre vale la pena remarcar, ¿no?, cuáles han sido sus comienzos también, y cuál es un poco también el género musical por el cual pasan, ¿no?, y buscan llegar a la gente. Sí, bueno, By Swing nació hace tres años, hace muy poquito cumplimos nuestros primeros tres años, somos tres mujeres, instrumentistas y vocalistas, tocamos ukeleles, bajo contra bajo, y la vocalista toca también casu, que es un instrumento de membrana sobre el cual se canta y es muy, muy particular, hacemos música, jazz, digamos, antiguo, entre los años 20 y los años 50, y hacemos dentro del jazz la parte quizás más amable para el público, que son canciones cortitas de dos minutos y medio, tres minutos, creo que cuatro minutos dura la canción más larga que tenemos, dentro del género, del swing, del gypsy y algunos estándares de jazz. Cantamos sobre todo en inglés, pero también hay alguna cosita en francés, en italiano, hay algo en español también, como para que el público participe, y bueno, son en realidad canciones muy, muy pegadizas que llaman a que la gente participe, haga palmas, core, baile, que sea parte también del espectáculo, esa es un poquito la propuesta nuestra. Absolutamente. Y por otro lado, también vamos con vestimentas de época, así podemos transportar al público justamente a esa época, entonces hay maquillaje, hay peinados, hay de todo un poquito. ¿Cómo está Adriana? A ver. Adriana está deslumbrante. Así nomás. Es impresionante lo que hemos venido ensayando para este show, así que bueno, van a ver algo un poquito diferente a lo que acostumbra hacer by swing, pero obviamente con todas las ganas, con todo el cariño que le ponemos a recrear este tipo de música y con todo el respeto para el público, que el público se merece lógicamente. Absolutamente. Bueno, vamos a estar ahí, pendientes el día sábado, 20.30 es la hora que se estima que van a estar sobre el escenario mayor, así en la Isla 132. Gran escenario que se está montando, creo que ya está ahí terminando, ¿no? Todo el montaje, ¿por qué? Mañana arranca. Ya cuenta regresiva. Creo que ya deben tener todo preparado, creo que hace dos semanas están arrancando con la preparación de todos los escenarios, porque no es el único, así que bueno, seguramente todo va a estar preparado y parece que el tiempo va a acompañar este fin de semana para que esta fiesta de la confluencia sea un lugar para ir con toda la familia. Importantísimo, ¿eh? Vivi, te mando un beso enorme, me pone contento por ustedes también que sean parte de la fiesta de la confluencia. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, los esperamos a todos ahí entonces. Muchas gracias, ¿eh? Y saludos a las chicas también.